Música Hola muy buenas a todos chicos y chicas Aquí Rubio comentando un nuevo gameplay De Tomb Raider, aquí continuamos con el Tercer episodio del Let's Play de Tomb Raider Perdonad si no he subido Esta Preciosidad durante bastante tiempo Pero no tengo mucho tiempo así que Voy a intentar grabar muchos capítulos Así los podré subir un capítulo cada día Hasta acabar el juego Y luego empezaremos con otro jueguito que también le tengo Bastantes ganas y nada nos quedamos Por aquí he para agarrar He para agarrar, ah para acampar Ah creo que puedo mejorar cositas Ya, dos puntos de habilidades ¿Veis? Vale tengo Tengo el viaje rápido disponible pero no quiero Viaje rápido tío Quiero esto Dos puntos de habilidades Vale en que me lo puedo gastar, superviviente O cazador Superviviente A ver, superviviente ¿Qué hay por aquí? O sea, ahora viene al entorno para ver animales Cierto animal Esto lo tengo Ah, todos estos los tengo Ah, vale, no Dominar, vale Eh, consigue recompensas adicionales Al sacar cadáveres de animales Y suministros de comida No Recuperación de restos mejorada Busca fondo en las cajas y suministra Para encontrar restos adicionales Este lo quiero Si Es que este lo quiero simplemente porque Así me darán más restos para mejorar Picos y cosas así ¿Vale? Nada ¿Esto qué es? Conseguirás munición adicional Descubrir los bolsillos ocultos de los amigos muertos Esta ya está dominada Vamos a ver qué tal es la cazadora Vamos a cazadora A ver La concentración mental te permite disponer de más tiempo Para apuntar con el arco Eh, capacidad de carga Podrás llevar más munición Si usas de manera eficaz Las bolsas y los bolsillos Ah, vale Esta no puedo Solo tengo estas dos Creo que me voy a poner esta Sobre todo por lo del arco Sobre todo por lo del arco Si me veis un pelín rada en la voz Es porque tengo La garganta así un pelín cogida Pero bueno No hay nada Que temer Vale Voy a ver que me puedo mejorar El arco Quiero mejorarme el arco, tío Esto me lo puedo mejorar La cuerda enrollada aumenta la cadencia de tiro Vale Pues quiero cuerda enrollada Perfecto No me pregunta si quiero, eh Yo creo que la voy a cagar varias veces Porque no me lo pregunta Bueno, pues nada Vamos a ir ahora a nuestro objetivo Y nuestro objetivo es O sea, si os acordáis Conseguimos un... O sea, mejoramos el pico No sé qué tontas... Con tonterías Y ahora podemos escalar por las paredes A lo loco Mira, mira ahora ¡Uep! ¡Pap! Por aquí Chaca Lo que yo no sé Es cómo esta mujer Cuando deja de... Cuando suelta el pico Cómo se mantiene cogida ¿Sabes lo que te quiero decir? Es extraño Pero bueno, da igual La verdad es que Datum Radio es un juego Que me lo paso muy bien Lo que pasa es que No tengo mucho tiempo para jugarlo Pero sí que es verdad que... ¿Cómo se ha cambiado? Ahí, ahora, ahora Vale Vale, no puedo hacer nada Vale Eh... Sigamos Eso... Eso... Ah, mira, ahí hay restos Claro, pero no puedo... No puedo Vale Eh... Si no me equivoco Necesito mejoras Para conseguir algunos restos Necesito mejoras Para... Para conseguirlos Vaya A ver, por aquí ¡Uep! Ahí está Sigamos pa'lante Anda Lara Larita, Larita, Larita Mi arma Tengo el estima abierto, tío No sé si... Barra... Muevete hacia la izquierda y pulsa... Vale Para saltar Ahí Vale Y luego hay que pulsar la E otra vez Vale, vale, vale Ya me ha quedado claro Ya me ha quedado claro Vale Continuamos Tumba secreta cerca ¿Dónde? Es seguir esto, ¿no? Ah, mira Está aquí ¡Ah! Perfecto Eh, eh ¿Es para examinar? ¿Qué es esto? Vale GPS Vale Perfecto Aquí es para utilizar el pico Las paredes así que son un pelín más grises Son para utilizar el piquito Encender la antorcha O sea, ya la enciende ya sola, ¿sabes? Si me acerco a la pared hace eso con la mano, ¿sabes? Se vuelve medio loca ¡Jaja! ¿Lol? Hostia Vale, vale Tengo que ir así andando toda la tumba No sé lo que hay dentro de las tumbas Supongo que serán cosas adicionales que se deben hacer Pero ya tengo, ¿ves? Ya tengo título para este vídeo ¡La tumba! Por cierto Tengo que decir una cosita Que me voy ya De vacaciones A A Jaén Una temporada Y no voy a poder Responder comentarios Y todas esas cositas ¿Vale? Voy a dejar todos los vídeos preparados O sea, vais a tener vídeos cada día Pero Eh, ¿para qué? Ah, ¿esto es otro? Nada Fuera Vais a tener vídeos cada día Pero no voy a poder Contestar a vuestros comentarios Ni cosas así, ¿vale? Así que si veis que no contesto Ya sabéis por qué es, ¿vale? No me encuentro En mi Casa A ver Figuras doradas ¿Lol? ¿Y todo esto, tío? Qué paranoia, tío Me encanta, tío O sea Lo que es el estilo Que tiene el El estilo que tienen aquí en En Tomb Raider El de diseño de niveles Me encanta, tío Es súper bueno, tío En verdad es muy bueno ¿Esto cómo? ¿Esto qué tengo que hacer con ello, tío? ¿Hola? Vale, no, eh Creo que tengo que quitar algunos pesos O tengo Sí, creo que Tengo que quitar algunos pesos Pero ¿cómo los quito? ¿Cómo los quito? A ver Esto por aquí F a dar un empujón Ok Perfecto Vale ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, tío? Estoy perdido Estoy perdidito nomás Ah, vale, 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 vale ¿No? Loco, 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 loco Vale O sea Ah, mira Ah Se puede quemar Qué interesante cuestión Lol Espera Ahí sí ¿Dónde está el fuego? Mierda El fuego está ahí ¿En serio? ¿No hay más fuego por aquí? A ver Ah Mira, amigo Mira, amigo mío No No funciona Hostia, hostia Me he dado, tío Vale A ver si poniendo esto No puedo coger esto, ¿no? No No puedo coger esto Esto tampoco lo puedo coger Lo que no entiendo es Cómo quieren que A ver Lol Creo que tengo que ser rápido Tengo que ser muy rápido Vale Vamos allá Vamos a probar con velocidad A ver qué tal Vale Casi Vale, vale, vale Otra vez, otra vez Otra vez Que creo que así Así llegamos, ¿eh? Vale A ver cómo vamos de tiempo A ver Contraseña Que no quiero pasarme, ¿vale? Quiero hacer los capítulos exactos Así irá todo bien Vale Por ahí ¿Qué hay ahí? No hay nada, ¿no? Buf Es que, claro Si salto así como así Vale Dale, 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 dale Sube Oh, tío Pues no lo puedo quemar, tío No lo puedo quemar Necesito Fuego Necesito fuego Por Dios A ver Otro un pojón Ahí lo llevas Perfecto Ahora sí Vale Ya tengo fuego, señores No sé si se hacía así Pero ya tengo fuego A ver Esto por aquí Ahí lo llevas Ahí lo llevas Y Este es el fuego Fue a todo el infierno, tío Yo te invoco, mancha Madre mía Y Ahí lo llevas Espera, espera Que hay restos Hay restos Hay restos Quiero ver los restos Joder Déjame caer ¿Cómo se caía, tío? La R, la F La E, la Q No, la Q no La A ¿Cómo se caía? Coño ya Control Alt Sí, el Alt Vale Sí, no, Mayus Perdón, Mayus A ver, no hay nada por aquí Vale, pues no Al final no eran restos Es que a veces se me pila la pinza Si veis que se me pila la pinza Es normal No os preocupéis demasiado Lol Ahora sube más rápido, eh Se nota la física Se nota la física Bien, ahora no baja, tío Y ahora aquí es salto Y la E Vale Perfecto Quiero ponerme el puñetero mando De la Xbox Porque me será mucho más cómodo Pero bueno A momento no pasa nada Mira, mira, mira esto ¿Qué hay aquí dentro? Hola Poro Sí, sí Sorpréndete Porque madre mía, tío No sé si está grabando Porque normalmente tengo aquí A mi izquierda Logro listillo A mi izquierda tengo Una segunda pantalla, ¿vale? Donde normalmente Veo, hostia Mira, ha sido de casualidad, eh Podría haber muerto perfectamente Tengo una pantalla Una segunda pantalla Donde veo las Lo que estoy grabando Si la grabación va bien Todas esas cositas Pero cuando juego a Tomb Raider No sé por qué Se me Esto se me No sé No se mueve, tío Lo que pongo ahí Voy a poner Dominar Lo de disparo certero Y ya está Vale Me voy para allá A ver Por aquí ¡Ey! No No es por aquí, ¿no? Hostia, hostia, hostia Lagazo Vale Ya está No, no es por aquí, creo Ah, sí Sí que es por aquí Sí que es por aquí A ver, por aquí me toca andar Yo creo que estos Estos trayectos que es para andar Es para cargar el siguiente nivel Lo que estaba diciendo Es que me encanta El diseño de los niveles De este juego Es muy Eh, tiende a ser muy Muy bueno Imita bastante bien Lo que pretende imitar Vaya Que no es ni más ni menos Que esa Que sea tétrico Medio tétrico Medio Medio guay ¿Sabes lo que te quiero decir? Está chulo, está chulo Vale, perfecto A ver qué hay por aquí Pum Pum ¿Dónde tengo que ir? Para acá Madre mía Pues no tengo que escalar ni nada Vamos, muñeca Tú puedes Mueve ese culito Eh, eh Mueve ese culito Eh Jeje Vale Weee Ahí está Encima los sonidos son muy buenos Que no he encontrado Que no he encontrado nada Vale Eh Tengo que Cargármelo sin Levantar sospecha Tengo que cargármelo sin levantar sospechas Joder Joder En serio, tío No Fuera Putilla Vale En principio ya está, ¿no? No creo que venga nadie más Todo bien Te recojo Te recojo Por aquí no hay restos ¡Hala! ¡Un pollo! ¡Un pollo! ¡Pollo! ¡Pollo! A que me cargo al pollo, tío ¿Te vas a morir, pollo? Ahí está Ahí te he visto, fino Pollete Jeje Examinar Ya tengo otro GPS Venga A ver Por aquí que hay Por ahí también se puede subir Hay varias formas de subir Si no me equivoco Pero primero voy a examinar este cuerpo Ah, y aquí hay restos además Así que mola, mola Restitos para mí Examinamos Vale Me piro de aquí Vale Es que eso no voy a leer Porque se hará muy pesado El gameplay Y paso de que se os haga pesadito ¿Vale? ¿Por qué no lo coge, tío? Vale, porque está llena En teoría ¿Vale? Pues nada Wey 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 Más restos Y Wey Y ahí Perfecto Ahora subimos para arriba Subimos para arriba Y aquí estamos ¡Hola! Eh Vale, esto es para encender Pero pasamos por aquí Sin ningún tipo de problema Madre mía, ¿sabes? Como para meterse en esta corriente Yo creo que si nos metemos ahí Nos matamos, tío A ver Ah, fuego Necesito fuego Necesito fuego Vale Y esto por aquí Que como aquí hay restos Me interesa quemarlo y que caiga Y voy a encender aquello Que hemos visto ahí A ver si hace algo, tío En principio no debería hacer nada más Que encenderse Los habría completado Para conseguir experiencia Vamos, bien Bueno, por lo menos Ya tenemos experiencia Uh, lol, lol, lol Ah, vale Lol Sube, 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 niña Ya lo he visto Bad side Ahí está Vale Subimos Ahí lo llevas Y por aquí otra Ahí lo llevas Yo estoy subiendo Intuición, eh Perfecto Perfecto Y perfecto Lol Sigue, sí Corre, 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 corre Chap Dios Vale, 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 vale Sí, te recibo Me callo, eh Cuando hablen me callo Voy a intentar enviar un S.O.S. desde una antigua torre de radio ¿Algún consejo? Oye, Lara Tienes que buscar la consola de comunicaciones Es como un conjunto de centralitas antiguas Vale Te aviso cuando la encuentre Vale, va Salta Lol Vale, pues Lol Vale, vale Me voy, me voy, me voy Lol Ahí lo llevas Joder No, no, no Que me quemo Me quemo Lol 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 ¿Por qué no mueren, tío? Toma Pequeño hijo de puta Ya recupero balas, tío Me habéis dejado sequísimo Sequísimo, loco Me parece un juego a mí, tío Que voy a tener que utilizar más el arco, eh Me parece que sí Voy a coger esto Y voy a quemar esto con el fuego fatuo del infierno Perfecto Por cierto, a los que estabais esperando Tomb Raider Y os gusta mucho la serie de Tomb Raider Lo siento mucho por la demora Pero ya os he dicho porque no he podido, vale Intentaré ser más constante esta vez Ya os he dicho que será un vídeo diario Hasta que me acabe el Let's Play, vale A mí no, ¿sabes? Porque yo voy con mi fuego fatuo del infierno Y ya está Vale, y se me ha apagado Uy, tío O sea Pobrecita, loco Normal Lo que pasa es que estas fogatas, tío Extrañas que de repente hay Son un poco misteriosas Bueno, como estáis viendo Me he cambiado la silla Esta silla es una Una silla nueva de estas pros Que molan mucho Reyes, te estoy diciendo que es un problema mecánico No eléctrico Ahora, Alex Tiene pinta de ser un problema eléctrico ¿Tú crees? Oye Vaya ¿Quién es esta monada? Es guapa ¿Eh? Muy guapa Es mi hija Tiene 14 años Y es más lista que tú Debe de haber salido el padre No le des todo el mérito Y... vale Voy a mirar esto Debe ser eléctrico Salido el padre Qué bueno Bueno, estaba en el lago pescando un rato A medianoche Eh, Grimm Hay que cerrar las escotillas Ahora estoy contigo Estaba en el lago Y esta cosa sale del agua Y se acerca hacia mí Entonces le doy un beso al estilo de Glasgow Te saca de apuros nueve de cada diez veces No dormí en una semana Y desde entonces No he bebido ni una gota Nos vemos en la cena Esto está bien, tío Esos van a ciscar, tío Van a ciscar ¿Podemos hacer la secuencia adicional? Gracias Doctor James Whitman Relleno 15 Toma 3 A acción Bien Agárralo con fuerza Y ábrele la tripa así Vale, lo tienes Por Dios Corta 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 Eh, ¿Va a volver? Voy a por él Este lo que pasa es que se lo tiene muy creyente No mato a especies raras de peces Solo es un pez, no pasa nada Ya sé que solo es un pez Todo va a ir bien Vuelva, vuelva a intentarlo Estos malditos reality shows Se supone que tengo que enseñar cultura, Sam No hacer la cena Eh, no te ofendas, Jonah Es lo que quiere el público, doctor Whitman Ya lo sabes Así que hasta que encontremos lo que buscamos Necesitamos esto Venga Venga desde arriba ¿Vale? Vamos a hacer que parezcas Gordon Ramsay en la edición Doctor James Whitman Relleno 15 Toma 4 A acción Bien, ahora agárralo con fuerza Y ábrele la tripa Así He estudiado tanto las cartas de navegación que me las sé de memoria Algo me dice que Yamatai está en el triángulo del dragón De acuerdo cuando encontraste eso en una excavación Subiste a enseñármelo vestida con un pijama de pingüinos Tenía cinco años Fue mi primer hallazgo Sí Tienes un gran instinto Debes confiar más en él Yo también tenía un pijama de pingüinos Eso quería siempre mi padre Era un hombre que confiaba en su instinto Para bien, no para mal Estaría muy orgulloso de ti, Lara Nos acercamos a la tormenta Bueno Pase lo que pase Lo superaremos Mira como han acabado, ¿sabes? Como para fiarse Ya estamos aquí ¿Ya ha entrado en calor o qué, tío? Voy a acampar No hay habilidades Pero hay equipo Vamos a mejorar algo El arquito ¿Esto qué es? Refortar las palas del arco permite tirar con más fuerza para infligir más daño Quiero esto Tengo el arco reforzado, tío Vale De puta madre Y nos vamos Bueno, espera un momentito Me puedo reforzar el pico, ¿no? A ver qué tipo de mejoras tengo Nada No hay nada Vale He venido por ahí Pues me voy por aquí A ver, a ver Cuidado, 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 Lara No la líes Uh, loco ¿Y esa luz? ¿Arma? O sea, que es una ametralladora ligera, ¿no? Una ametralladora de posición Uh, vale Hay que ir con cuidado con la luz Vale, está por allá Vamos, 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 vamos Aquí estamos ¿Cómo se hacía? Venga Ay, me voy, me voy, me voy Dios, tío Qué tensión, colega El de la lucecita, tío Me voy a tocar la moral, ya verás Uh, sin duda Vale, no me han visto, no me han visto, no me han visto Vale, creo que primero debería de ir A por el de la luz Vale En teoría debería ir a por este de la izquierda Ya que está Es un borracho Ese de la derecha es un borracho Y no me verá, ¿no? Ahora nada más pase por aquí la luz Si me da la luz Creo que estoy jodido Vale Ahora iba ahí Y ahora ir a la izquierda Va, ahí, 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 ahí Ahí lo llevas Ahí lo llevas Aquel de allí no me ha visto No sé ni cómo Vale, ahora cuando se vaya allá Yo me moveré Vale Perfecto Y ahora vengo a ahogar a este hombre A este buen señor Coño, tío, no se dan cuenta o qué pasa A ver la luz Ahora vendrá hacia aquí Ya está aquí Y ahora se va Se va para allá Cuando se vaya hacia allá Yo Mierda Dios, Dios Escóndete, escóndete Vale, yo creo que aquí no me ven Así no me ven No Uh, chaval Chaval Vale, 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 vale Estoy concentrado, eh Si me veis que no hablo Es que estoy muy concentrado Para no hacer ruido Que eso, como sea una metadera ligera Y haga ruido La he liado Vale Por aquí no hay nada Hola Un hombre muerto ahí Medio Medio disecado ya Perfecto Es para recoger Aquí hay alguien, eh Vale Perfecto Muérete, 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 muérete Fuera Otro menos Vámonos Vámonos para arriba Seguramente habrá alguien aquí arriba Que me verá Al final Me verá el último Ya verás Y llamará toda la tropa Se oyen pasos, ¿no? Ves, ahí había una metralladora Había una metralladora ahí Hecho bien En En ir despacito ¿Qué hay ahí? ¿Examinar? Vale Eh, tengo que girarla Ah, ya ves Sí, mira En Japón Letras chinas O japoneses Estos japoneses De verdad Siempre Siempre dejan las cosas por aquí, eh Siempre dejan las cosas tiras A ver ¿Qué puedo hacerle A este hombre Que esté aquí Con el fuego? Uh, oídos Vale El truco está En hacerle Esto a este Y si puedo Si puedo Si puedo Si puedo Si puedo Ahí está Ahí está De puta madre Lo bueno es que esta gente No se está moviendo mucho Supongo que es para entrenamiento ¿Sabes? A modo de entrenamiento Pero bueno Está bastante bien que no se mueva Vale, ya lo tengo Creo que Uh, no No están todos Ese de ahí Creo que sí que se mueve Sí que se mueve Ese sí que se mueve Vale Tranquilamente Hay dos Lo que debería de hacer Ahora mismo Es cargarme A ese Sigilosamente A ese que está parado Ahora cuando ese gire la esquina Gírala Muy bien Y no falles Perfecto No Dios Vale Dios Dios Cógete Vale, 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 vale Vale, vale, vale Bueno Al final Joder tío Con lo que me ha costado ¿Sabes? Por cierto Decidme si os gusta Ahí la cámara Donde la he puesto Porque a lo mejor No veis Cosas Y si os importa mucho No verlo Pues la pondré En otro sitio Creo que en la esquina Izquierda no aparece nada Por ponerlo ahí Digo En el próximo Let's play No, cuando lea Los comentarios Porque Seguramente esto Lo subiré Pero no podré leer Ni contestar comentarios Así que No pasa nada Ya los contestaré Cuando tenga tiempo Tío ¿En serio? Sí La vida tía Recoger No, recoge No, puedes recoger Pues le Encendemos la antorcha Tío Ya que estamos Encendemos la antorcha Y nos vamos Lol Que asco Que asco tío Eh, no hagas ruido ¿Qué es eso? Oh, oh ¿Aquí? Ah, este es otro diario Espera que me pica la oreja Nada, cerrar Venga A ver Despacito Que ritual Tío Vale, vamos allá Vale, esto era para el gas ¿Cómo se pasa por aquí? Coño, está bien Eh, una rata Rata A por la rata Lol, lol Vale, ya está Ha apañado A ver Que hay por aquí Vale A ver ¿Dónde van? Vale, vale Vienen ya Vienen ya Vienen ya Que vayan a la derecha Y no habrá ningún tipo de problema No Vienen hacia aquí Vienen hacia aquí Vienen hacia aquí Vale Fuera Viene otro, creo Venga Ahí está Vale Ha apañado Ha aparcado Hombre, si no podemos ir sigilosos Pues ya pasó de largo, tío Así que había cuatro Hay tres Bien No está mal Nos los hemos hecho rapidito Sin que estorben demasiado Vale, pues nada chicos Llevamos 30 minutos Excitos de reloj Ahora mismo Así que vamos a detener El gameplay aquí Eh, nada más Eh, lo tendréis El siguiente gameplay Lo tendréis mañana En el canal Así que Nada Eh, un saludo Un saludo Suscribiros al canal Compartid con vuestros amigos Like, favoritos Y ya está Eh, hasta la próxima